Hola soy Sergio García de ARSLB y hoy vamos a hacer un unboxing muy interesante, muy especial. Hemos apoyado un proyecto que nos ha gustado mucho en este momento y les quiero enseñar. Ahora les voy a contar un poquito que tengo acá. Voy a empezar de lo más fácil a lo más chivo. Para empezar aquí tengo unos lentes, estos son lentes a prueba de láser para no chamucarse los ojitos. Tengo, tengo, para que lo vean bien, disculpen, aquí me dicen que lo... Ahí se ve, son bonitos, sexys, bien portados. Ya vamos a abrir todas estas cajas, pero quiero que se entiendan que vamos a tener acá. Segundo tengo un nozzle o unas puntas. Tengo aquí filamento plástico, Maca Playmaker. Ya con el filamento que uno se puede dar cuenta que tengo acá. No. Que tengo hoy conmigo acá es una impresora 3D. Nosotros el año pasado poníamos un proyecto, un Kickstarter, que nos gustó mucho, que fue bien interesante. Y les quiero contar un poquito más algo de que vamos a ver hoy. Este es el sitio web de Kickstarter. Kickstarter es un lugar donde hace cloud funding. Nosotros pudimos dinero en este proyecto. Kickstarter uno puede apoyar monetariamente diferentes cosas. El Kickstarter era, miren, quiero hacer una empresa que haga empleo a 3D. No tenemos dinero para poder hacerlo. Pidieron ellos 50 mil dólares. De los cuales, ellos obtenieron 154 mil dólares. Creo que es bajo esta. Y entonces somos el grupo de personas que apoyamos a esta empresa. Me gustó mucho la idea. Y Kickstarter es, miren, quiero este dinero. Tengo un mes para conseguirlo. Y si consigo, me llevo el dinero. Si no, nada. Y sirve para empresas como emprendedores que iban a ser empresas geniales. Obviamente, en Estados Unidos un emprendedor un día no tiene nada. Siento ya tiene la empresa levantada, ¿verdad? Pero en Estados Unidos algo genial que se puede llegar a ese nivel. Y les quiero mostrar un poquito las cosas de trabajo o de funcionamiento de la máquina. La campaña. La campaña. Yo me decidí porque este chamaco hizo un video. MAKERSNEWS hace videos geniales. O así comparto a él porque me gustó mucho. Y yo compré esta máquina por el chamaco porque... Espero que funcione el MAKERS. Estoy a little worried about this machine, pero what you say about this one is very good. Me gustó mucho. Y voy a mandar un clip para el chamaco este. ¿Qué vamos a hacer hoy? Intentar abrirla. Ver si funciona. ¿Por qué me gustó la impresora? ¿Por qué la compré? ¿Por qué? Gaste más de 600 dólares, algo así, para comprar esta máquina. Porque puede imprimir en 3D. Y también tiene láser. Para ser grabados en diferentes materiales. Ni que yo pueda imprimir una pieza, cambiar la punta y poner un láser. Y en futuro empieza acá otras puntas especiales. Como para el chocolate tal vez. Y tener diferentes puntas. El sistema viene para cambiar. Es relativamente económica. Y está muy bien fabricada porque me gustó. Yo tuve esta máquina antes. Mucho antes de mi máquina que mi hija favorita. Mi hija favorita. Que les voy a mostrar ahorita un segundo. Para que saquen todo porque es bien sexy. Esta es la Luzbon Mini. Que es la que trabajo más que todo yo. Y esta la máquina no lo he conseguido aún antes que pide esta. Vino esta máquina. Pasado más de un año esperando. Es un Kickstarter. Normalmente tardará mucho tiempo. En salir de algo. Porque estoy tranquilo. O estaba feliz yo. Cuando vi que tardaba más de unos días. Y está bien. No tengo ningún problema. Que que haya tardado. Lo que haya tardado. Esperaba. O el sistema fue que iba a llegar en agosto. Pero. Se tardó a septiembre. Después de octubre. Y nada y nada. Y pero ya. Gracias a dios. Ya. Ya vino aquí. Ya la tengo conmigo. Ya tengo que esconder esta máquina. Porque después la vamos a. Eh. Así. Vamos a hacer un unboxing de las piezas. Parte por parte. Como ya mostré acá. Tengo el filamento. Y también tengo una tercera caja. Fuera la. De la caja principal. Que esta es su cajita de protección. Aquí está. Está bonita. Ahí está. Se ven bonita. Está bien sexy. Y. Es bien. Pero bien grande. La tengo al revés verdad. Si la tengo al revés. Ella pesa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se ve bonita. Tiene el logo a los lados. Atrás. Es completamente chulona. Y aquí a los costados. No tiene nada. No es la caja más linda del mundo. Pero una caja. Bueno. En comparación con la caja que he visto. Le da duro a la Da Vinci que tengo por ahí. Pero tampoco se le compara a la Luzbot. La caja Luzbot es sexy. Uno le paga a un niño y es una caja genial para toda vida. Viene algo penqué a la caja. Quiero mostrar una imagen de cómo la enviaron ellos. Yo vi. Como yo soy backer. Yo tengo acceso a las fotos que ellos crearon. Y se las quiero mostrar. Y voy a buscar. Aquí tengo. Aquí tengo unas fotos. Ahí está. Como yo apoyé con dinero para esta compañía. Ellos me dieron acceso a las fotos. Me iban contando cómo iban con ellos. Cómo hicían. Qué les costaba. Qué les lloró. Y todas las cosas. Y les quiero mostrar unas cuantas fotos bonitas. Ahí está cuando llegan pacadas y enviadas a cada país del mundo. Un montón de lugares del mundo fueron enviadas. Y fue algo sumamente divertido. Y aquí se ven. Trabajaron hasta Navidad que yo sepa. Y fue. Y el día que descansaran. Pero mucha gente estaba esperando. Recuerdo. Fuimos 1.553 personas que fuimos de proyectos. Porque. Era un montón de gente enojada. Queremos nuestra máquina. Queremos nuestra máquina. Porque los poderes tienen que trabajar en Navidad. Ahí se ven los camiones. Mandando en montones las máquinas. Gran camionzotas. Y. Esperemos que haya sido bueno. Y esperemos que esto sea algo que valga la pena. Gastar tanto. Bueno. Ya tengo aquí la máquina. Ya tengo. Mi chat acá. Me disculpo. Este es mi chat para ver qué dicen ustedes. Una vez. Y hoy. Empecemos a abrirla. No la he abierto. Ya estaba esperando hasta hoy. ¿Por qué? Ay. Mi máquina. Ahí está. Ya. Abrámosla. Voy a ver que ustedes la prueban antes que yo. No me van a spoilear en el chat que tengo adentro. Uy. Espesa. Quiero ver. ¿Cómo hago para mantenerme el toma? Ahí está el toma. Y. Ta 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 ta. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué ven ahí? No sé. Esperemos. Papeles. Tengo papelitos. Manual. Tal vez este es un manual. Creo. Creo que este es un manual. Tengo un manual. Tengo un manual con instrucciones que ya vamos a seguir ahorita. Tengo. Ah. ¿Qué es esto? Tengo. Ah. Tengo. Ah. Qué bonito. Espera. Voy a tapar el código. No quiero que lo vean. No me quiero que me quite. Ahí está. No se cansan a ver. Pero ese es un 10% de descuento de por vida. En los productos de la compañía. Ya que sin importar que año sea. Yo tengo 10% de descuento por ser un fundador. Y ahí lo mandan a. Por apoyarnos. Viene en el manual. Qué bonito. Le agradezco a Trinus y a. Por mandar este pequeño detalle. Tenemos aquí. Ah. Hey. Viene firmado a mano. Tenemos una firma del creador. Diciendo. Creo que gracias. Debe decir. Ah. Demelo rápidamente. Ah. Sí. Dicen gracias básicamente por. Por apoyarlo. Por confiar en ellos. Y por creer este gran sueño. Y me mandan. Creo que la historia. Sí. La historia de la compañía. Tal vez publique después fotos de esto. Ver un arbolito. Que. Cuál es la idea innovación de ellos. Uy. Está bien chivo esto. Mi amigo. Mi amiga me la pone ahí. Y tengo aquí. Un. Pequeño. Manual. Creo. También de operaciones. Que me mandaron. Mostrarlo ahí. El mini manualito. Bueno. Esos son los papeles. Vienen tres papeles. Un manualito. A full color. Como un librito. Solo que viene en inglés más. Un manualito. La compañía es de. San Francisco. Estados Unidos. Chivo. Ahora. Veamos. El. El contenido. Quitemos. Primera capa de. Foamy. 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 Es foamy. Con color a foamy. Ahora. Ve. Voy a levantar. Para que la pueden ver. Un poquito mejor. Vamos a poner el botón. Está. Se ve todo. Genial. Y lindo. Bien. Empaquetado. Que no quiero que te caiga. Porque la voy a bajar. Vamos a ver. Vamos a poner. A un costado. Para. Ir sacando. Pieza por pieza. No. Lo primero es. Una fuente de alimentación. Es una de las cosas más básicas. Lo voy a sacar en el término solo de acá. Una fuente. Con la. Con la entrada. Un conector normal. Nada del otro mundo. Pero. Dice acá. Que es de la Trinus. O que sea. Viene con su logo. Pero. No nos alcanza a ver el logo. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se puede alcanzar a ver el logo. Sigamos. Y. Un cable. Un cable. Un cable USB normal. No es nada. Ni lo voy a mostrar. Solo un cable USB. Ah. Un USB 3. No es bad. Gracias. Un USB 3 creo yo. Por. Por el color azul. Que tiene las puntitas. Que tiene las puntitas. No se que se va a ver. Un segundito ahí. Un cable USB azul. Voy a bajar estos. 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 Van por acá. Ya. Hay los de los papeles. Y esto de acá. Chivo. Qué más tenemos. Abrimos este. O. Este si. Este es el que queremos ver. Tenemos aquí un pedazo de metal Este que supongo que es la conexión Y ya sentí en base al peso Que es lo otro Esto es un láser No, este es el extrusor Aquí tengo el extrusor Se ve bien duro, bien metálico Se ve lindo Mírenlo ahí Nunca le hallo la toma Estoy acostumbrado Este es el extrusor Donde entra el plástico Y se calienta para poder entrar Esa punta metálica donde va a salir el plástico Y vamos a poder verlo Ya ese es el señor Que todo lo vale acá Y como ven no viene ensamblado un solo Supongo que con esta placa Yo la uno y así lo dejo unido Para poder quitarlo y cambiarlo Entre herramienta y herramienta Botemos la bolsa Ya seguimos Ah, tú Si te veo acá que me interesas Oh, tú Sí sos Tú sos Vamos a ver, sal de ahí Vino Este es el quemaojos Un láser bebé Ahí tengo el mini, 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 mini láser Tengo el ventilador en la parte de arriba La fuente de alimentación Y este es un láser que puede uno Hacer grabado No puede cortar Yo quería que cortara madera Pero ni modo Pero puedo ser grabado Puedo ser grabado en madera Cortar algunos plásticos pequeñitos Tal vez puedo cortar algunos tickets Tal vez para la empresa Y va a ser algo bien interesante Tener esa cosa Ya después vamos a hacer aquí Pruebas con este láser Para si ustedes quieren verlo Espero Si la he hecho a andar hoy la máquina Ahora Me queda tiempo Tengo aquí Creo que son las De las piernas Las palitas estas No las voy a sacar aún de la bolsa Son las palitas para poner abajo Cuando las vemos Vamos a ver las mejor Tengo aquí Partes mecánicas Estas no son de metal Esto es plástico ¿Qué pasa acá? Traynos ¿Miriste que todo es metálico? No, esto es plástico Unas piezas plásticas acá Unos soportes ¿Este quién es? ¿Tú quién sos? Yo no te conozco No sé quién eres Tartaré Les digo que no he visto a nadie más Haciéndolo unboxing Hay montones de gente Haciéndolo unboxing En Estados Unidos Pero yo no lo quise ver Porque me iba a hacer Spoilers de la película Ah, ya, ya Este es el mini mini arruino Si Este es un ATM No veo ahora No, no es un arruino ¿Qué es esta cosa? Oh Esta es la pantalla O sistema de control Del proyecto Esto es un extra No viene por efecto Y con esto Se puede controlar Perfectamente Ya la impresora Si tienen que necesidad De sacarlo Y lo pueden ver Tengo una pantallita Y aquí tengo el marco Y también las otras piezas De la pantalla Para poder hacer La que se ve bonita Me pueden mostrar La parte de atrás Tiene una SD Y una comunicación serial Crearía yo Para poder trabajar Y ahí viene el cerebro Después puedo ver si puedo Reprogramarlo Y cambiarle el firmware O hacerle alguna cosa Pero primero hay que echar a andar Está bonita Tenemos aquí Tornillos Tornillos Grapas Herramientas Chivo Viene con una cuanta herramientas Para trabajar Se te agradece mucho Traynos Un adaptador SD Si No Esto es una SD Una SD de 8 GB Gracias por la SD Muy pequeñita Pero está bien 8 GB Creo que son más partes De la impresora Más partes Ahí para poder trabajar Más piezas pequeñitas Chivo Tenemos acá Aquí está El señor Que hasta dice El nombre de la compañía Tráenos ahí Y Para enseñar La parte de abajo Ahí Aquí los colorcitos Aquí van los motores Cervos Las y toda la información Han hecho un sistema Bien fácil De poder trabajar Que le ayuda mucho A la máquina Aquí tenemos también Supongo que El cerebro Todo ahí abajo Quiero ver si lo puedo Salmar para mostrarlo Creo que se podría Si Pero viene bien amarrado Si tuviera una pinza ¿Pero pinza? La voy a joder Bien Ahorita aquí Espero no romperla Espero no 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 dañarla Ya creo que ya le hice un rayón Ni un minuto Ya la rayé La pobre Chivo Este es un pedazo De plástico Nada más Solo que dice el nombre Pero Tal vez le voy a cambiarlo Poner a la sola vez Aquí está el circuito Ya ¿Me ayudan ahí? Tiene para poner Un SD Veo un micro Que veo que es un Procedor bien grande Ya Tal vez es un ARM Veo los drivers De potencia La USB Y creo que tiene Un micro SD A un lado No estoy seguro Tendría que confirmar Conmigo Para poder que Que sea ese tipo De conexión Pero ya Ya le voy a Una leída más Veo que tiene Para alimentación USB Spy Trae un buzzer También Si no Esta cosa También va a hacer ruido Cuando esté trabajando La voy a volver a armar Antes que me digan Que ya la jodí Tiene atrás También un plato Para que tenga Un poquito de aire Y se fríen Con el aire El cerebro Está bonita Me preocupa Me preocupa un poco Que viene Hacia el aire Pero tampoco Una gran preocupación Para mi Pero está chivo Está chivo Está chivo eso Ahí tengo el cerebro Que es la parte Más importante Que al menos Debería joder Esta es la base De láser Ya la voy a mostrar Después Tiene mucha importancia El cable De poder De la fuente Unas cuantas conexiones Para el Supongo Para el motor Si Tiene cara De ser cables Para el motor Y que es esto Vamos a ver Vamos a ver Esto lo pedí extra Esto tuve que pagar Por ello Son stickers Adhesivos Para poder imprimir Y que sea más Fácil Para trabajar Pedi unos cuantos Un pack Ahí están Son bonitos Tienen el logo De la Trainos De la compañía Y tengo aquí Los dos platos El plato normal Que la base Sin nada De nada Solo El pinche plástico Como digo Hasta trainos Hace poco Ya por fin Están en venta Aunque No estoy seguro Que tan bueno sea Pero Le he hecho la culpa A Maker Muse Por Llevarme el bici Uy que bonito Esta Ahí esta el plato Ya Ahí si Ahí esta el plato Y si la mostramos Atrás Me la puedo mostrar Atrás Pueden ver El circuito Electrónico En la cual Tiene un sensor Y también Pueden ver Las entradas Así se ve Un plato De El plato se calienta Para poder Que las piezas Queden mejor pegadas Voy a poner esto Por acá Para que no pase Ya la mesa Quito una goma Ya Fuera goma Voy a intentar Organizar esta cosa Para no ser Tanto Esta orden Aquí Que se cuella Y voy a ver Que más tengo acá Uy Esta pesa Este si pesa Esta es la cama Yo por que pesa la cama Aquí esta la razón Esto Si esta duro Así suena Mira Se puede oír Fue mala idea Porque me duele la cabeza Pero se oye Este es un plazo de metal Como pueden oír Por mis vergazos Que me di yo solito Que aquí Donde va la cama Donde va la impresora Dice aquí Warning Pelirum Evita tocar esto Con sus manos Chivo Me toca ver eso Cuando no pongo mis manos Ahí Esta es la parte principal Aguantar por acá Aquí me ha tocado armar La train No, pero Así Esto viene de modito A ver si lo puedo mostrar ¿Me puedo poner la cámara? La otra Aquí vienen cuatro Idénticos motores Paso a paso Con su reel Y todo Un solo Y por eso Que es barato esta máquina Porque En vez de hacerle Un sistema Para cada uno Diferente Han hecho Los cuatro Exactamente iguales Y así Ahora Un montón De manufactura Y fabricación Y solamente Se la llevan De una manera Mucho Pero mucho Más fácil Vamos Saquemos Empezamos Aca Estos niños De acá Saquemos Uno Pesa Todo lo demás Era bien Libiano Y ahorita Ya empecé La parte pesada Esta pesa Aquí está Un motor Ya Tiene Un motor Paso a paso Al final Negrito Tiene el riel Para poder moverse De izquierda a derecha Tiene la La cable Para transmitir datos Y para poder Y viene un tornillo afuera Que no sé por qué Viene un tornillo afuera Vienen unos fines de carrera Mostrármelo Y tengo obviamente Tres de estos Uno Cuatro Que sea Uno para Dos para Y Uno para X Y uno para Z Otro Otro idéntico De lo mismo Que está mostrando Ahí en la pantalla Otro Dos más de estos No sé Uno lo ves Que está pesado Lo jodido Es un motor Paso a paso Uno de los más grandes Un mena 16 Si lo puedo distinguir Bien No tomen Esa en palabra Conmigo Cuando lo compré Me di cuenta Que motor era Pero ya después Me olvidó Guardar la información En el cerebro Otro Mena Creo que no hay nada más En esta caja Vienen dos cosas aquí Que creo que se me salieron De la bolsa Y Se me acabó La diversión Con la caja A ver acá Quiero ordenar Un poquito más acá Para poder hacer El armado Tengo Tres Cuatro Motores Veo que algunos Tienen color rojo Y amarillo No se acasan A ver Estos son dos amarillos Estos son dos Dos rojos Y uno así Tengo diferentes colores Supongo que es para Distinguir los ejes Bueno ya entendí Aquí están los colores También esos mismos colores Porque supongo Ah Gracias a Ingenieros Conviendo el futuro Gracias por compartir Ya me Que me acaban de decir Que acabas de compartir El streaming ahí Fabián Te agradezco mucho Por apoyarnos También por favor Vamos a poner el link Ahorita si quieren Seguirlos En una página Bien ingeniera Donde pueden compartir Y ver cosas electrónicas Bien Bien bonitas Y también de ingeniería Sé que somos los ingenieros Los que hacemos Jodidas La vida Porque antes No teníamos celulares Y gracias Por eso Apoyarnos ahí Bueno ya tengo Todas las El desorden acá Se ve un gran desorden Si es bonito Espérate Aquí voy a tomar una foto Con mi celular Para mi mismo Después Después las comparto Otro día Ahí se ve el desorden Bueno Ya tengo ahí El montón de cachivateros Ahora hay que ver Que esta cosa funcione Este fue el unboxing ¡Suscríbete al canal!